La medida de tu mundo Son tus sueños los segundos Que tardas en sonreír, en llorar, en repetir La pregunta más antigua, más difícil de tomar Que es la vida Cómo y cuándo, cuánto, dónde y por qué Hoy el sol sigue saliendo Y es azul oscuro el mar Las estrellas brillan tanto Y el misterio de volar Hoy parece que termina Todo vuelve a comenzar Ese niño es este hombre, otra nueva libertad Nunca es una la verdad Nunca dejes de soñar Pin pollo, pin turín Chiquitito, pin turín Brote de mañana Semilla que es taza Milagro Pin pollo con alas Tu medida es esa Pin pollo Tu alma Corre el riesgo sin preguntas Siempre, siempre, nunca es nunca Cada día es tu camino Cada sol y cada luna No te asustes No te asustes, solo busca Porque la medida es una El amor es tu medida Cuanto más amor, más vida Pin pollo, pin turín Chiquitito, pin turín Brote de mañana Semilla que es taza Milagro Milagro Pin pollo con alas Tu medida es esa Pin pollo Tu alma Milagro Pin pollo Pin turín Chiquitito Pin turín Brote de mañana Semilla que es taza Milagro 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 Pin pollo Con alas Tu medida es esa Pin pollo Tu alma Milagro 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 No